Hola chicas, hola chicos Bueno pues esta vez os traigo, digo esta vez porque estoy haciendo un maratón de vídeos que tenía un montón de cosas acumuladas Pues esta vez decidí no meterlo en compras online sino hacerlo aparte porque sé que os gusta Trata de un abriendo paquetito de Primor Bueno pues esto es bastante fácil de abrir Este suele venir bastante facilito de abrir Voy a coger mi cúter De Tiger, baratísimo y súper bien Y ya está Bueno como siempre viene lleno de burbujitas verdes Vamos a sacar y que son siempre muchísima cantidad Y voy a ir sacando y diciendo Bien, lo primero que sale es el antipsético, el árbol de té Que pedí, estoy esperando a que me llegue uno en spray Entonces esto es el antipsético, ya sabéis, natural Trae 30 mililitros Y su precio 5,95 Luego por lo que hice el pedido fue por los diferentes protectores que necesito para mi piel Porque ya empieza a hacer ya sol Y estos días, este fin de semana pasado no he podido bajar a la playa porque todavía no los tenía Y sabéis que yo tengo alergia al sol así que tengo que ir súper bien protegida Bueno pues me pedí este que me fue muy bien el año pasado Que es un protector de rostro De 50 plus Va genial, es una cremita muy agradable No pica en los ojos Que el de Fresiden del año pasado me picó Viene así Y la verdad que está muy bien Y era en donde estaba mejor de precio Porque en la farmacia me había costado casi el doble Y su precio es 16,50 Es bastante caro Pero realmente es muy bueno Sobre todo para las personas que tenemos problemas de piel Luego me cogí esta hidratante de Vichy Que es la Qualia Thermal Extrasensitive Y que es cuidado ultracalmante Y tiene ácido hialurónico Hidratante más vitamina B3 calmante Es este Yo ya lo he usado Me va muy bien Y este lo llevo para el camping Porque me viene muy bien después de tomar el sol Después de la ducha Después de haberme bañado en el mar Y haber tomado el sol Me viene muy bien este producto Tiene 50 mililitros Y su precio es de 17,50 Luego me cogí esta bruma Que es un producto nuevo De Vichy Que es para refrescar El protector que te eches Y también tiene 50 Es muy hidratante y calmante Y bueno ya os diré que tal va Porque este si que no lo conozco Trae 75 mililitros Y su precio es de 10,95 Luego me cogí la crema con color de Aven Que la uso todos los años en el camping Y que tiene factor de protección 30 Es una crema con color Casi yo diría que casi una BB cream Tiene el factor de protección 30 Yo siempre me cojo la de 50 Pero esta vez no la encontré Ni por farmacia No sé si la han retirado Ni aquí tampoco Y aquí tenía bastante mejor precio esta Que los 30 mililitros Que en farmacia Su precio 14,50 Ay no me acordaba Que había cogido dos De esta Una para dejar aquí Y otra para llevar para el camping Es verdad Y luego me he cogido El protector solar Que mejor me va El año pasado Me había dado el médico El 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 del arroz posé Pero Después Yo no notaba mucho Y me cogí este O me lo No sé Creo que me lo regaló alguien Y me gustó muchísimo Y con este Fui muy bien Así que El delial De toda la vida El Sensitive Avance De 50 Y resistente al agua No lleva perfumes Ni para venos Y la verdad Que este A mi El año pasado Me fue muy muy bien Trae 300 mililitros Y encima Es muy barato 11,95 300 mililitros Y en spray Que es súper cómodo Y por último Ya que iba allí Pues siempre que hago un pedido Pido Las toallitas Eh Vi estas Y estaba El pack Con 50 25 más 25 De vernier Dice que son de alta eficacia Que son muy suaves Y Que Quita incluso El maquillaje Resistente al agua No lo sé Yo estas nunca las probé Así que quería probarlas El pack viene 25 más 25 O sea 50 toallitas Y su precio 2,99 Y estas que Me han gustado muchísimo Las probé Eh Las pedí En el último pedido a primor Las bifase Y así como El agua micelar El tónico Y todo eso No me han gustado Las toallitas Me han encantado Son unas toallitas Muy grandes Trae 40 unidades Son para todo tipo de piel Y tienen proteína de leche La verdad que me van muy bien Me han gustado mucho No las uso habitualmente En el rostro Pero Incluso para limpiarlos Las manos y demás Me deja las manos Súper Eh Agradables Súper hidratadas Así que me han gustado mucho Y me he pedido Dos paquetitos O sea 80 toallitas Y cada uno de ellos Es súper barato Son 40 toallitas 1,50 Por 3 euros 80 toallitas Así que Muy bien Bueno pues este Era el pedido Ya veis que no eran Muchas cosas Pero si Cositas interesantes Acabado Ahí está la facturita O el albarán Porque no trae precios Y bueno Espero que os haya gustado Que os haya Entretenido Y nos vemos Muy prontito En el próximo vídeo Un besito A todas y a todos Y portaros bien Chau chau